¿Por qué League of Legends se congela? ¿League of Legends sigue fallando y congelándose? No te preocupes, aunque es increíblemente frustrante, definitivamente no eres la única persona que experimenta este problema. Miles de jugadores han informado recientemente sobre el mismo problema. Más importante aún, deberías poder solucionarlo con bastante facilidad. Aquí te enseñaremos cómo. Aquí hay un top 5 de soluciones que han resuelto este problema para otros jugadores de League of Legends. No tienes que probarlos todos. Simplemente avance por la lista que te presentaremos hasta encontrar el que le sirva. Solución 1. Asegúrese de que su PC cumpla con los requisitos del sistema para League of Legends. El juego puede fallar si su PC no cumple con los requisitos del sistema. Compruebe primero si su PC cumple con los requisitos mínimos de hardware que se muestran en pantalla. Ahora, los requisitos del sistema recomendados para League of Legends son estos. Es posible que deba actualizar el hardware de su computadora si no cumple con los requisitos del sistema de League of Legends. Si su PC cumple con los requisitos del sistema para League of Legends pero el problema del juego persiste, intente la siguiente solución a continuación. Solución 2. Instale las últimas actualizaciones de Windows. Una de las dependencias de League of Legends es .NET Framework 3.5. Al instalar las últimas actualizaciones de Windows, también puede actualizar .NET Framework 3.5 a la última versión. Si está utilizando Windows 10, puede seguir los pasos a continuación para realizar la actualización de Windows. 1. En su teclado, presione la tecla del logotipo de Windows, luego haga clic en Actualización y Seguridad. 2. Haga clic en Descargar si Windows detecta alguna actualización nueva. De lo contrario, haga clic en Buscar actualizaciones. 3. Espere hasta que Windows descargue e instale todas las actualizaciones. 4. Reinicie Windows y ejecute League of Legends nuevamente. 5. Vea si puede jugar sin fallas. Si es así, ha solucionado este problema. Si no, intente la siguiente solución a continuación para actualizar sus controladores. Solución 3. Actualice sus controladores. Un controlador perdido o desactualizado también puede provocar el bloqueo del juego. Si es el caso, este problema se puede resolver fácilmente después de actualizar sus controladores. Hay dos formas de actualizar su controlador, manual y automáticamente. Actualice sus controladores manualmente. Puede actualizar sus controladores manualmente yendo al sitio web del fabricante y buscando los últimos controladores para su computadora. Importante, asegúrese de elegir el controlador que sea compatible con su modelo de PC exacto y su versión de Windows. También puede actualizar sus controladores automáticamente. Si no tiene el tiempo, la paciencia o las habilidades informáticas para actualizar sus controladores manualmente, puede hacerlo automáticamente con Driver Easy, del cual encontrarán el link en la descripción. No necesita saber exactamente qué sistema está ejecutando su computadora, no necesita arriesgarse a descargar e instalar el controlador incorrecto y no necesita preocuparse por cometer un error al instalar. Driver Easy lo maneja todo. Solución 4. Repara archivos de juego corruptos. Los archivos dañados del juego son otro factor importante que puede causar problemas de bloqueo del juego. Intente iniciar la reparación completa para ver si puede solucionar este problema. Aquí te contamos cómo hacerlo. 1. Inicie League of Legends e inicie sesión. 2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de configuración, cuyo ícono es una tuerca, para abrir la configuración del juego. 3. Haga clic en Iniciar reparación completa. 4. Haga clic en Yes para continuar. Esto puede tardar un rato. Ejecute el juego para ver si puede jugarlo sin fallas. Si no, intente la siguiente solución, a continuación. Solución 5. Habilite el modo de baja especificación. Si su PC no cumple con los requisitos del sistema recomendados para League of Legends, pero aún lo ejecuta con la configuración de gráficos de alta especificación, pueden producirse bloqueos. Si su PC no cumple con los requisitos del sistema recomendados para League of Legends, es posible que deba habilitar el modo de baja especificación para garantizar que le Haga of Legends funcione sin problemas. Aquí está cómo hacerlo. 1. Inicie League of Legends e inicie sesión. 2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de configuración para abrir la configuración del juego. 3. Marque la casilla que dice Habilitar modo de baja especificación, en inglés e Inhable Low Spec Mode, y haga clic en Done. Ejecute League of Legends para ver si resolvió este problema. Espero que este video te haya resultado útil. No olvides suscribirte para tenerte informado de nuevas soluciones y trucos para el juego. Como siempre, si tiene otras soluciones para los bloqueos de League of Legends, o si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre este tema, déjanos tu comentario abajo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!